Cuando las flores pierden su color y el egoísmo marchita el amor En la noche oscura se escuchó un disparo, un hombre moría, lo mató su hermano ¿Dónde están las manos que lo asesinaron? Todos las conocen pero han escapado Y detrás las rejas hay un hombre honrado cumpliendo una pena que le han imputado Yo lo pido así Y caer, se quiso mover, pero sus cobardes no lo dejan defender Él hizo a su patria y lo demostró, con su propia sangre su tierra mojó Era un hombre joven, era un hombre fuerte, era hombre de pueblo, hombre inteligente Su madre lloraba, su padre rezó y en el cementerio yo le dije adiós Ahora su cuerpo descansa en la tumba fría, yo por sus ideas mi vida daría Música Yo lo vi caer, se quiso mover, pero sus cobardes no lo dejan defender Él hizo a su patria y lo demostró, con su propia sangre su tierra mojó Era un hombre joven, era un hombre fuerte, era hombre de pueblo, hombre inteligente Su madre lloraba, su padre rezó y en el cementerio yo le dije adiós Música 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 Música